hola muchachos bienvenido a este nuevo vídeo bueno he intentado hacerlo varias veces pero tuve problemas ahora con el micrófono y con algunas cosas entonces lo que vamos a hacer es simplemente una práctica rápida un sketch para capturar algunas formas de vamos a las fotografías estoy utilizando mi otro monitor como como referencia y quiero hacer esta imagen ya les voy a mostrar me gusta me vamos a hacer rápidamente como un boceto ahorita solamente voy a utilizar son lo que es lápiz el próximo vídeo utilizaremos lo que es escala de grises y daremos un poco tonalidades aunque este imagen está perfecta para dar tonalidades muy chévere pero bueno me gusta también por la relación de distancia por por la escala no miren la escala aunque son rocas diferentes pero pues tienen diferentes tamaños y y nos dan una unidad de lo que es bueno las diferentes tamaños de las rocas y la distancia no bueno vamos a esta imagen es un boceto muy rápido usted la buscan en pinterest de todo lo que va a colocar el enlace allí en en la descripción para que usted lo vean y pues bueno voy a intentar hacerlo esto es algo que había hecho pero realmente el audio del vídeo no me salió entonces voy a apagar esto voy a crear una nueva capa y listo y listo más de lo que rápidamente listo pincel esto que es este borrador pincel lo que bueno primero que todo bueno esta imagen que un horizonte bastante alto vamos a ponerlo pero me siento más cómodo haciéndolo aquí y vamos a hacer lo que son estas formas pero simplemente a modo de de sketch de encargarlas y en otra capa vamos a hacer lo que es un renderizado un poco mejor no se compliquen al hacer esto simplemente traten de de representar lo que son las rocas voy a tratar de ampliar esta imagen un poco no se atende la idea es no hacer esto pues algo fotográfico si no conseguir captar la 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 forma captar lo que son las las formas de forma simplificada y puedes obtener como una apariencia de rocas de forma simple no pues si nos podemos hacer todos los detalles de estas rocas pues no acabamos nunca pero para estar los pinceles que ayudan a un poco de textura y todo eso entonces aquí es como lograr captar la presencia como totalidad general de del paisaje no aquí van a que estoy representando con un poco de rocas riquitas acá trae como un horizonte otras rocas bueno estas son las rocas que hay aquí los bloques que hay aquí que están mirando justamente hacia acá bueno la imagen es pequeña y tengo el photoshop en esta bueno es que estoy tratando con dos monitores pero bueno el monitor mío y después tengo una tableta un apel monitor un agua con pero voy a colocar otro software en el equipo amplia la fotografía acá en mi escritorio para ver un poco mejor los detalles aquí estoy capturando lo que es la silueta primero que todo no acá hay otra porción de rocas que desciende acá rocas 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 aunque tenemos lo está allí y aquí hay otra roca y la roca en esta parte de acá aunque acá hay una roca y eso que éstas son más grandes son como tres bloques de rocas seguidos y aquí tenemos una roca grande como unos pilares bueno se quedan sorprendidos la cantidad de formaciones rocosas que hay en el mundo cuando uno de estas fotografías y cosas que pues formas que uno no se imaginaría que existen piensa uno que son montajes o que son parte de alguna película pero no bueno esto es otra no estoy acostumbrado a bajar muy rápido pero voy a ser un poco más suave esto es que hay que hacerlo despacio para coger mejor las formas disculpa bueno y por aquí tenemos otra formación pero estoy acostumbrándome a este lápiz digital y aquí hay otro poco de formación listo es capturar esto rápido es la idea a colocarle un poco de sombras con líneas y acá como el resto del horizonte bueno entonces ahora sí lo que voy a hacer es bueno yo te hice otra capa ok lo que voy a hacer es reducir esto un poco ok y vamos a dibujar aquí las formaciones rocosas que hay aquí no copiamos la forma exacta simplemente estamos muy bien de la relación de escala está está mucho más cerca vamos a tratar de escalar las de modo que se vean cada vez más cerca la roca y por aquí tenemos otra ok como otras pequeñas por acá y al parecer acá a lo lejos muy a lo lejos por acá hay como otras rocas pequeñas y aquí tenemos una grande ok ok algo así ok creo yo que podemos reducirla un poquito en general más o menos aquí ok y acá hay unas rocas que están bien cerca de estas otras rocas de acá ok ok muchachos ahí está entonces lo que voy a hacer es crear otra capa y vamos a tratar de renderizarla un poco mejor y iba a hacer algo pero ya olvidé que era lo que iba a hacer bueno ah bueno voy a tratar de ampliar mi imagen acá en el otro lado bueno disculpa bueno esta imagen bueno ya sé cómo lo voy a ampliar listo ya amplía acá ok entonces vamos a renderizar un poco lo que son estas rocas voy a sacar un poco más voy a sacar un poco más voy a sacar un poco más pincel ok listo vamos más la opacidad 25 listo está bastante alto este pincel bueno no no hagamos piense tan negado porque tampoco voy a hacer tanto detalle capturemos esto de forma rápida y bueno es hacer un bosquejo que vamos a hacer aquí lo hagamos de forma rápida y lo que más es tratar de ponerle un poco de de sombras de sombras bueno definir la luz y las sombras por aquí como un arbusto ok acá creo que hay un poco de vegetación en la parte de arriba bueno nos compliquemos simplemente hagamos algunas manchitas y por aquí tenemos sombras pero esas sombras quiero hacerlas con solo con líneas pero para eso voy a usar el pincel más pequeño ok aquí tenemos sombras es captar la luz no de captar pues la dirección de las rocas y un poco de la textura ok ok ahí está bien esto es como una planicia que hay aquí y esto aquí pues tiene ok ok bueno vamos con esta tengo el pincel a 9 ok 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 Bueno, miren, esta es una forma de representar lo que son estas rocas, la rocas tienen como unas formaciones así, en horizontal, la luz viene como de frente, está impactando, por ejemplo, esta roca de aquí, para que entendamos esto, la está impactando como desde, desde, de frente, ¿no? Vamos a ponerla para que miremos donde está la luz, aquí hay un poco de relieve, ok, ok, esta parte tiene luz, ¿no? Entonces aquí tenemos como, como este bloque, que este bloque si está en sombra, vamos a ponerlo, ok, este bloque está como en sombra, todo este bloque, entonces me gusta hacer líneas verticales para esto, ok, ok, bueno, más o menos así, hagamos otro bloque, que viene siendo este de acá, hay dos bloques aquí, la verdad, ok, 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 ya entrando más en detalles pues hay muchísimos detalles y está aquí que son diferentes formaciones rocosas chiquiticas que puedes determinar la luz no hay la sombra porque son diferentes ángulos y en algunos pedacitos impacta la luz en nuestros pedacitos impacta la sombra propuesto a grosso modo no es para captar la idea esta roca existe como ahora esto es como una formación que aquí y está iluminada que es una parte donde alcanza a impactar la luz de resto aquí impacta la luz porque la luz para por acá entonces hagamos como una formación aquí donde vamos a colocar un poco de sombra acá y sólo aquí un poco de luz también en esta parte ok eso está bien y todo esto está en sombra realmente toda esta parte esto tiene tantos detalles las rocas que pues así veías que esto es algo rápido y aún así nos quita un poco de tiempo a simplificar las formas a simplificar las formas que es una parte de la luz que es la forma de estar en el momento que es una parte de la luz que es una forma de que es una forma de que es así que es una forma de que la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, esta es la forma más simple Y simplemente tratar de crearle una sombra Bueno muchachos No más tiempo esto, listo Tenemos algunas Ondas de arena Acá también Y por acá Listo Ahora lo que haré es que Esto no nos hace muy bien Pero tratar de poner algunas nubes Vamos a tratar de ponerlas Bueno Voy a usar otra capa para que no Para pasar por encima Vamos a tratar de ponerlas Por acá Algo así, ¿no? Ok, entonces ahora Lo que hacemos es borrar esas partes donde nos pasamos Ok, borramos todo esto Algo rápido, ¿no? Listo Y listo muchachos No sé, esto es como él Algo muy, muy, muy rápido Sin tonalidades ni nada Igual podríamos utilizar muchísimos más tonos en todo Y hacer mucho crosshatching Para conseguir mucho más valores, ¿no? Pero no, esto es algo muy rápido Simplemente como en esencia capturar La idea y no más Ah, vamos a colocar un personaje ¿Dónde nos quedará bien ubicado? Bueno, ah, eso nos va a dar más escala Vamos a colocarlo justo por acá Creo yo que Creo yo que por aquí No, 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 no Bueno, no sé si vienen estos muñequitos Pero igual sí Bueno, pueden ser formaciones más chicas Yo creo que nos va a quedar bien Nos va a quedar bien por aquí Un poco más cerca de nosotros Acá Ok Pero coloquemosle un poco de sombra No sé, creo que ahí estaría bien Ok Ok, muchachos, listo Vamos a poner esto en un marquito Ahí me gusta colocar esto en un marquito Vamos a reducirlo primero ¿Cuántas capas son? Esta capa Este es el boceto No, esta Y esta Y vamos a Simplemente a Jun Vamos a poner esto en un marquito Ok Listo, muchachos Esta es nuestra práctica Este momentico Y bueno Demo en los comentarios Si esto sería ayuda para ustedes Y seguiremos haciendo más Gracias por acompañarme Nos vemos en la próxima Chao Que la pasen bien ¡Suscríbete al canal!